Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña, solicitó que el proceso jurídico del exfuncionario perredista, de Sidereo Camacho Garibo, sea justo, apegado a derecho, con respeto a los derechos humanos y sobre todo que la aprehensión no se haya realizado con sesgos político-electorales. Esperemos que estas acciones no vayan a darse con un cálculo político-electoral. Desde meses atrás el partido ha estado exigiendo que, ante elementos y ciertos documentales que se tengan, la autoridad debiera actuar y no esperar a que estemos inmersos en un proceso electoral que se preste a una situación diferente. Agregó que el PRD alice el proceso de selección de candidatos a los distintos puestos de elección popular a disputarse el 7 de junio del 2015, para lo cual el próximo domingo, 9 de noviembre, se realizará una sesión del Consejo Político Estatal. El 23 de noviembre también habrá otra sesión donde se definirá la convocatoria para los candidatos a alcaldes, diputados locales y a la gubernatura. Para el 21 de diciembre se definirán las reservas del municipio y distritos que serán definidos por los métodos que marcan los propios estatutos del partido. Será hasta el próximo 21 de enero o el 15 de febrero del 2015, cuando se realicen los comicios internos para definir a los candidatos del Sol Azteca. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasarte.